En San Antonio del Táchira vemos mucha desesperación de la ciudadanía por ingresar al hermano país. Esta es la cola que se puede observar. Una situación bastante complicada a esta hora para ingresar a Colombia. Así está. Esto debido al Black Friday, el famoso Viernes Negro, que también se lleva a cabo en la ciudad de Cúcuta. Miles de ciudadanos a esta hora tratando de ingresar a Colombia. Aunque la Guardia Nacional se encuentra tratando de agilizar el paso, ha sido complicado debido a la cantidad de gente que está tratando de ingresar a Colombia, tal y como lo podemos observar en las imágenes. Full se encuentra en la avenida a esta hora. Una avenida colapsada. Muy pocas veces se logra ver de esta manera.